Esto pasó en Radio Noticias. El 13 de agosto de 2019 alguien se presentó en la estación de servicio Action que está justo frente a la entrada de Mar del Tuyú y por las circunstancias que fueran cargó a Rubio que vivía en esa estación de servicio que era cuidado por gente que trabajaba y trabaja en esa estación de servicio llevaba casi una década viviendo ahí y lo cargó y decidió voluntariamente y libremente atarlo a un vehículo y arrastrarlo sobre el camino de asfalto de lo que llaman el viejo circuito o el triángulo del Tuyú. La verdad es que quedó la impresión de las marcas y demás hay detalles que más allá de las imágenes que se han difundido por redes y demás hay detalles que por ahí es mejor cuidar por la audiencia y no dar demasiada describir demasiado lo que se veía o lo que se vio. Lo cierto es que Rubio terminó siendo torturado y víctima de la crueldad humana de la violencia humana en general. Eso es básicamente y resumido muy resumido lo que ocurrió esa noche esa noche, tardecita noche del 13 de agosto y es la causa que hoy eso motivó una denuncia eso motivó la presentación de testigos de realización de de diferentes diligencias ordenadas por parte del fiscal que intervino realizadas por la policía se generaron más de tres cuerpos de una de una causa penal de una investigación penal preparatoria y hoy estamos con la proximidad del inicio de lo que sería el juicio oral y público el debate oral por esa causa. El 13 de abril es la audiencia inicial no sabemos por lo menos yo no tengo certeza de cuántas van a ser digo cuando los juicios los procesos penales tienen dos etapas una es la etapa de investigación a cargo de un fiscal y un juez de garantías y la segunda es la etapa de juicio cuando se eleva la causa a juicio con otro fiscal o el mismo depende del tipo de de fiscalías que intervengan y un juez ya correccional o un tribunal oral depende del tipo de delito y la pena que que esté establecida en este caso va a ser un juez correccional juzgado correccional número dos de dolor el que salió sorteado y el que intervino y va a seguir interviniendo la misma fiscalía por el tipo de delito al menos eso ocurría en el departamento judicial de dolor bien se propusieron fechas de acuerdo a la cantidad de pruebas que había para producir y lo que el juzgado terminó decidiendo fue que el 13 justo antes de semana santa sea la primera fecha la primera audiencia y ahí se determinará cómo y cuándo se prosiguen digamos con las audiencias de testigos y demás dentro de lo que de lo que es el derecho animal y los derechos de los demás animales de los animales no humanos en esta última década ha habido un crecimiento enorme en todo en lo que es conceptualizaciones en lo que es legislación no solo en Argentina o en diferentes provincias sino en el mundo en general se han modificado constituciones se han modificado Chile está en este momento tratando una modificación constitucional una reforma constitucional incluyendo a los animales como sujetos de derechos protegidos España ganó el código civil digo se está revolucionando mucho sobre todo sobre todo en la última década el lenguaje obviamente que no está ajeno a esa revolución y a esas modificaciones entonces tratamos quienes nos dedicamos por ahí a esto no solo en lo judicial sino en lo académico en lo que es el activismo y demás tratamos de generar esa conciencia perros de la calle la verdad es que no es una terminología si bien es la que siempre se usó no es o callejero no es la terminología quizás adecuada para empezar a cambiar conciencia los perros no son de la calle sino que están en situación de calle igual que las personas humanas que están en situación de calle esa es básicamente la diferencia que hacemos y dentro quizás de lo que es la normativa hay ordenanzas y hay leyes provinciales que así lo determinan se utiliza una categoría si se quiere los humanos estamos acostumbrados a categorizar todo y a meter todo en determinados casilleros se utiliza la categoría de animal comunitario o perro comunitario que es aquel que es cuidado por vecinos sin tener un domicilio fijo una familia fija una persona humana determinada y específica a cargo básicamente esas son las las cuestiones terminológicas hay un montón de cosas para decir sobre todos estos temas pero eso es básicamente lo que vos apuntabas Somos Radio Noticias